De acuerdo, compruébalo. Los científicos revelan ejercicios que te harán vivir más tiempo. ¡Excelente! Nuestro cuerpo y toda su complejidad es un tesoro que debemos cuidar más que a nada en nuestras vidas. Al final de cuentas, solo tienes una oportunidad para hacerlo. Por lo que, cuanto mejor cuides de tu salud, más feliz, más cómoda y más larga puede ser tu vida. Por eso Genial te invita a descubrir la edad de tu cuerpo y te sugeriremos algunos ejercicios para mejorar la condición de tu salud y revertir las huellas del tiempo. O las consecuencias de un estilo de vida poco saludable. Además, asegúrate de quedarte hasta el final del video para ver un ejercicio bono realmente revelador. Lo primero que tenemos que hacer es evaluar la edad de tu cuerpo. No estamos hablando de cuántos años has estado en la Tierra. Nos referimos a las capacidades físicas que posee tu organismo. Entonces, si en realidad tienes 21 años, pero este test te revela que tu cuerpo parece más de 38, no hay paradojas ni agujeros en el universo. Solo significa que hay algunas cosas en las que debes trabajar para mejorar tu salud. Vamos a hacer la versión corta de esta prueba. Pero si quieres la versión extendida, mira este video para descubrir cuáles son tus puntos débiles y cómo puedes trabajar en ellos. Vamos a comenzar la prueba poniéndote de pie. Adelante, no seas tímido. Ponte de pie, inclínate y trata de llegar al piso con tus manos. No olvides mantener las piernas y la espalda derechas, sin trampa. Solo dobla tu cuerpo desde las caderas. Recuerda el punto exacto que tus manos pueden alcanzar. Y ahora puedes pararte derecho de nuevo. Ahí tienes. Hecho. Ahora veamos tus resultados. Si puedes poner fácilmente las palmas de tus manos en el piso mientras mantienes las piernas rectas, deberías estar orgulloso de ti mismo. Tu cuerpo tiene alrededor de 20 a 25 años. Tus músculos están bastante relajados. Y tu cuerpo definitivamente está en forma. Obviamente estás haciendo un gran trabajo. Así que sigue así. Si puedes tocar el suelo con las puntas de los dedos, pero observas que dobla la rodilla ligeramente, tu cuerpo tiene aproximadamente entre 25 y 38 años. Eso no es tan malo porque este ejercicio no produce muchas molestias en general, lo cual es una buena señal. Así que no te preocupes. Todavía estás en el lado seguro. Si durante este ejercicio las puntas de tus dedos tocan la parte superior de tus pies, tus rodillas se doblan y tus músculos se tensan, tu cuerpo probablemente tenga entre 38 y 50 años. Si sientes que quieres enderezarte de nuevo tan pronto como sea posible, significa que tu flexibilidad podría necesitar algo de trabajo. Y por último, si no puedes tocar tus pies e intentar doblar tu cuerpo simplemente te hace doblar las rodillas más que cualquier otra cosa, tu cuerpo tiene más de 50 años. El hecho de que te sientas incómodo en esta posición muestra que tu flexibilidad necesita una mejora seria. Pero no te preocupes. Sabemos exactamente cómo llegar desde aquí hasta la flexibilidad de un joven de entre 20 y 25 años. Así que sigue viendo este video. La mejor noticia es que puedes mejorar tu flexibilidad en cualquier edad. Así que no te doblegues fuera de forma. ¡Je! ¿Entiendes? Si trabajas lo suficiente, puedes cambiar tu situación actual. Lo más fácil que puedes hacer es intentar tocar el piso 30 veces al día. Confía en nosotros. Comenzarás a ver los resultados impresionantes después de solo un mes. Los sabios tibetanos dicen que la edad corporal de una persona depende de la condición de su hígado, que está conectado con la flexibilidad. Todos saben que un estilo de vida sedentario afecta negativamente los músculos y los órganos, pero haciendo al menos 30 inclinaciones al día, fortalecerás tus ligamentos y tendones. Y como resultado, tu flexibilidad mejorará. Los estiramientos de yoga también son buenos para mejorar la flexibilidad. Quiero decir, el yoga es más o menos el epítome de la flexibilidad. ¿Has visto las contorsiones que esas personas pueden hacer? ¡Asombroso! ¡Pretzels! ¡Compra tus pretzels aquí! Podrías practicar dominando la postura del perro mirando hacia abajo. No, no ese perro. La posición inicial para este estiramiento es una forma de V invertida con las manos y los pies en el suelo. Después de que te hayas puesto en posición, trata de extender tu coxis hacia arriba y hacia atrás. No olvides respirar correctamente. Exhala mientras extiendes el coxis e inhala cuando vuelves a la posición inicial. Otra gran postura de yoga que puede darte un buen estiramiento es la pose del niño. Si no estás familiarizado con esto, aquí te mostramos cómo hacerlo. Comienza de rodillas y luego mueve la parte inferior hacia los talones y apoya el torso en los muslos. ¡Wow! Así es como los niños duermen. ¡Tan incómodamente! En esta posición puedes extender los brazos hacia adelante o bajarlos a los lados, lo que te resulte más cómodo. Si haces este ejercicio regularmente, aumentará tu flexibilidad y estirarás los hombros y la zona lumbar. También puedes probar la pose de mariposa para mejorar tu flexibilidad. Es realmente simple. Siéntate, dobla las rodillas y junta las plantas de los pies. Casi como si te sentaras en un puré de manzana entrelazado, pero sin todos los crujidos. Sostén tus tobillos y usa los codos para empujar suavemente las rodillas hacia el piso. No te apresures. No se trata de qué tan rápido lo hagas. Se trata de un estiramiento bueno y adecuado, que solo se puede lograr en pequeños pasos. Y también vamos a tonificar los glúteos. Un empujón de posaderas es también una maravillosa alternativa para volver a tener la flexibilidad de tu juventud. Para hacerlo, debes pararte mientras mantienes tus pies lo más separados posible. Así que sostén el respaldo de una silla si es necesario. Luego empuja tu touche. Ah, ahora el nombre tiene sentido. Hacia un lado y mantente en esta posición durante aproximadamente 5 a 10 segundos. Repite lo mismo mientras empujas hacia el otro lado. Es un gran ejercicio por más gracioso que pueda parecer. Ahora, aquí está tu bono. No es que mucha gente lo sepa, pero en realidad puedes ejercitar tus músculos no solo desde el exterior, sino también desde adentro. Y este ejercicio de gimnasia estática será una gran ayuda para ti. La gimnasia estática ayuda a eliminar los espasmos musculares internos. Y por hacer tan solo un ejercicio simple, liberas la tensión y enriqueces tu cuerpo con oxígeno. Y no solo eso, también trabaja muchos músculos diferentes. Uno de los efectos más importantes de este ejercicio es que da una especie de masaje interno a tus órganos y mejora tu digestión. Lo mejor de esto es que no necesitas ningún equipo elegante o ropa de gimnasio para hacerlo. Puedes hacerlo donde quieras. De hecho, puedes hacerlo ahora mismo. Vamos a intentarlo. Inhala profundamente y empuja tu estómago. Aguanta la respiración y exhala todo el aire de tus pulmones mientras contraes tu estómago. Repite 5 a 10 veces todos los días. No olvides consultar a tu médico antes de comenzar un plan de ejercicio. Siempre es importante asegurarse de que tu sistema pueda manejarlo. ¿Conoces otras formas de mejorar la flexibilidad y reducir la edad de tu cuerpo? Haznos saber en la sección de comentarios. No olvides presionar el botón de me gusta y de compartir este video con todos tus amigos. Incluso podrían intentar estos ejercicios juntos. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal para ver videos más informativos y divertidos. ¡Permanece siempre en el lado genial!